Y andamos en Roulay, todos con camuflaje, se prende la ciudad Y el pueblo por donde ande, del norte soy mi pap El cerebro está aquí arde, te los pongo a bailar, vamos a tirar party Dile a tu vecina que la peda se aproxima, ya que es puro nectarrima Por eso no se me arruinan si a los guangos o marina Porque andamos en la mira, puro cartel del noreste, tamaripas en la cima Si money me vale verga, arriba de los laminados hechos verga Mando Ricky la mera verga, arriba de la mate pasa raja verga Y hay no mas, el chisqueado viene y va, con ropa militar Me los pone a bailar, y van echando dragonazos Pásame otro toque pa' perderme un rato, el shiricuazo anda guerreando Y trae tres letras en el casco, carga varias placas la pechera El tartal es abierta a una lombrera, de 300 gramos mi cadena Los pongo a gozar con mi tracatera Tengo zumbando, este rolón bastardo Se le mira al borrado, y al chencho peloteando Andamos equipados, cualquier tipo de evento Si andamos en los carros, guapata también le entro Las noches están tibias, si andamos en la fiesta Todos mis chicas pilas para lo que se ofrezca Y lápiz en los fierros, los diamantes en el cuello Se prende la discoteca cuando agarramos el pedo Aquí puro CDN, respetos pa'l señor huevo Y por abuela treviño la bandera que traemos Se le mira a la gama En los carros sonidos